Es que las noticias con el equipo Juncos no paran, siguen habiendo buenas noticias porque durante el fin de semana de carrera en el circuito de Iowa, Ricardo Juncos habló con la prensa estadounidense que cubre la categoría, donde contó todo lo que nos importa respecto a los sponsors sobre Py.com y con los potencialmente nuevos patrocinadores. Algo que se ve en el paddock es que la prensa está muy sorprendida con el trabajo del equipo argentino, ahora paso a contarles lo que dijo Juncos, esto decía de Py.com, es una gran empresa y tenemos tantas cosas buenas que podemos hacer en el futuro con ellos porque también hay un gran componente B2B, el B2B lo que quiere decir es que pueden crear relaciones comerciales, sigo con lo que dijo Juncos. Esta es la primera vez que tenemos algo sólido desde que el equipo regresó a IndyCar, ahora estamos viendo el beneficio de lo que hemos estado trabajando durante tanto tiempo para que suceda. Las cosas van muy bien en IndyCar, las cosas son muy positivas, creo que habrá más por venir en las próximas semanas con suerte y todavía estamos trabajando con otras compañías en acuerdos continuos. Y creo que seguimos expandiendo la marca Juncos Hollinger y desarrollando más relaciones con todas las conexiones latinas en Sudamérica y eso también atrae a las empresas. Todo se está juntando ahora, estas empresas son signos de eso y tenemos un buen momento como equipo con Callum y Agustín. Los logotipos de Py.com permanecerán en los autos por el resto del año y también el próximo, dijo Juncos, quien se está adaptando al nuevo interés que él y Hollinger están recibiendo del sector empresarial. Es posible que estemos rotando los logotipos dependiendo de las otras compañías que vienen con nosotros también. Y luego para el 24 definiremos los presupuestos y cómo los patrocinadores trabajan junto con los autos. Los medios de Estados Unidos dicen que la atracción que tienen las empresas por el equipo Juncos se debe al gran campeonato que está teniendo Callum Nailo, que está por detrás de Román Grosjean y tiene por delante a Rino Wickey, a Graham Reinhardt y David Maluca. También Juncos dijo que se esperan más patrocinadores para el final de la temporada. Juncos